Y está invicto 3-0 en peleas de título barranquillero, Johnny García. Y aquí está su oponente, William Urina. El perfil de Urina, una muy fuerte pegada con ambas manos. Fue miembro del equipo nacional de Colombia, clasificado número 7 por la OMB. Bien, todo listo ya para dar inicio a este combate pactado a 12 rounds. Por los títulos, Super Mosca, Festar Box, del Consejo Mundial de Boxeo y Latino de la Organización Mundial. Con guardia zurda y pantalón negro y blanco, el colombiano, Urina. Con pantalón plateado y vivos negros, el boxeador mexicano, Johnny Laberinto García. Vamos a ver entonces también el quién es quién, Geico, con el perfil de estos dos púgiles esta noche. 25 años de edad para el colombiano, 21 para el hombre de Neza. En cuanto a estatura, va a haber una clara ventaja de estatura y alcance favoreciendo a Urina. Primera vez que el colombiano pelea fuera de su país y ya se escuchan los coros apoyando al laberinto García. Una figura muy querida por aquí. Hay un lleno total esta noche para ver al laberinto en acción. El año pasado peleó cinco veces una de sus victorias. La logró por descalificación frente a un Puglip que es un verdadero guerrero. Buena combinación del colombiano ahora, muy rápido. Estrellita Ruiz. ¡Oh, qué buena derecha del laberinto! Estremeciendo la cabeza del Barranquilla. Por la derecha otra vez el laberinto García. Tiene en su esquina al excampeón mundial. Hay un rejualón por parte de Urina. Decíamos que tiene en su esquina el mexicano, el excampeón mundial, super mosca del Consejo Mundial de Boxeo. José Luis Bueno. Esta es la primera pelea de Urina fuera de... Sí, Colombia, ¿no? Correcto. Trae un sendo invicto. Y un título, además, para enfrentarse a este laberinto García que está muy confiado entrando en este combate. Los dos están confiados en que pueden prevalecer incluso por la vía rápida. ¡Oh, qué buena zurda en el intercambio! Metió Urina, buen trabajo al cuerpo. Aquí no ha habido round de estudio. Juegos artificiales hemos tenido desde el primer campanazo. Dame que te doy. Ahí lo tiene contra las cuerdas, laberinto. Necesita más espacio para sacar las manos. El colombiano, el barranquillero Urina. Si necesita un poco más de distancia o sacar un poco más las manos a media distancia y no tratar de pelear muy de cerca con García. A ver si usa esa ventaja de alcance y estatura. Con un poco más eficacia en el segundo episodio. El asalto estuvo bastante cerrado, pero el boxeador de casa, laberinto García, un pequeño margen. Se dio el round. Aquí están algunas imágenes del round anterior. Ahí fallando con esa mano García. Realidad más de examen el primer round. Los dos tratando de descifrar los estilos respectivos. Vamos al segundo asalto. El barranquillero invicto en 17 combates con 14 triunfos por knockout. El mexicano García. 16 victorias, dos derrotas, nada más un empate y nueve knockouts. Sacó la zurda con malísimas intenciones el barranquillero. Se ha volado de zurda. Pero este es el ritmo que va a presentar laberinto. Es de la forma que pelea el mexicano. Es constante. Y en la mayoría de las veces abriendo con la mano derecha, que claro es la receta correcta para un zurdo. Viene muy bien preparado. Recuerden de seguirnos a través de twitter.com. En Telemundo nos pueden seguir aquí, a mi Twitter personal. Y también el de Karim. Así que envíen sus tweets y con mucho gusto vamos a mencionarlos a lo largo de la transmisión de este combate. ¿Qué opinan de esta pelea y del boxeo en general? Le metió bien la zurda, ahora laberinto abajo. La derecha también el mexicano. Creo que está haciendo un muy buen trabajo repartiendo entre arriba y abajo. En el caso del colombiano Urina, de sus 14 knockouts, 12 han sido dentro de los primeros 4 rounds. 4 en el primero, 3 en el segundo, 3 en el tercero y 2 en el cuarto. Acostumbran a noquear rápido en sus peleas. Pero esta noche tiene frente a él un hueso muy duro de roer, como lo es laberinto García. Escuchamos los coros de los aficionados apoyando al boxeador mexicano. Primero laberinto, luego Nesa, Nesa. La ciudad de donde es Oriundo. Le metió bien la zurda, ahora el barranquillero al cuerpo. Qué bien, metió laberinto, respondió bien Urina. Dame que te doy, Jensi. Impresionante, unos cañonazos. Están tirando a noquear. Los dos dijeron que podían prevalecer por knockout. Y están haciendo el tipo de pelea para buscarlo. Pero bueno, aquí hay que regular también la energía, ¿no? Porque son 12 rounds. Qué tremendo zurdazo ahora de laberinto García. Han chocado cabeza ya en varias ocasiones. Metió bien la derecha laberinto ahora. Finaliza el segundo asalto. Boxeo Telemundo es presentado por Ford. Baja la cabeza cuando venga. Ahí Orlando Pineda. El entrenador del colombiano. Ha dirigido a 11 campeones mundiales. Pineda. Tiene muy buena esquina el colombiano. También el mexicano con el ex campeón del mundo, José Luis Buena. Vamos al tercer round. Esta es la primera defensa que hace de su corona el colombiano. La conquistó el 30 de octubre. Qué zurdazo ahora de laberinto, ¿eh? La conquistó el 30 de octubre del año pasado. ¡Oh! Se desfuele las piernas por un instante. Aurina. Suéltalo. En esa esquina están resbalando en la esquina azul. Está mojada, sí. ¡Oh! ¡Qué buena zurda conectora el colombiano! Al mentón del laberinto. Esto no puede durar mucho, José Luis. ¿No? Da la impresión que no, ¿eh? Esa cabeza. Suéltala. Te digo una cosa. El laberinto también tiene que aflojar un poco en el sentido de que se está abriendo mucho para atacar. Y se va a filtrar por ahí una mano del colombiano que puede crear un disgusto. Dos buenos ganchos. Izquierda al cuerpo por parte del laberinto. Nos decíamos que el título latino de la OMB del Barranquillero lo conquistó en octubre del año pasado ganándole a Jelilson Jesuto Santos. Un brasileño que estaba invicto en 19 peleas. Le ganó por knockout en el séptimo. La misma zona ahí que estaba mojada la lona de las peleas anteriores, de las peleas preliminares. Pero no hay duda que el laberinto es el hombre que está marcando la pauta aquí, ¿eh? Porque está conectando con frecuencia. Es el agresor en el combate, claramente. Ganó el título el Fécal Box que está poniendo en juego esta noche ganándole al Galletas tirado por decisión en 12 rounds. En su última defensa le ganó, como habíamos indicado, a Estrellita Ruiz. Estrellita bajó en la 118 a la 115. Y lo descalificaron por un golpe que le pegó al laberinto en la nuca. Este no pudo seguir peleando, pero iba arriba en las tarjetas hasta ese momento, el laberinto García. Y por eso se llevó la victoria. Que fue una gran sorpresa. Pero bueno, creo que estamos abriendo René el 2011 de gran manera aquí en México, con un lleno total. Aquí en este salón, en Polanco, en el DF. Disfrutando de un gran combate hasta ahora. Dos jóvenes que prometen muchísimo en esta división de la 115 en i2. Esta cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza va bien. Finaliza el tercer asalto. ¡Listo! 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 ¿Igual, verdad? ¡Si, 30-27! ¡Sí, 30-27! Están peleando bien. ¡Qué duro! Sus pies ya y ya está la penita. Esta, ¿ve? Ok. ¿Has hecho la otra? La penita afuera, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Cierra el ojo. ¿Oíste lo que te estoy diciendo? Esto más combinación es. Si tú lo presionas más, más lo vas a ir agobiando y cantando cada vez más la penita. ¿Qué quieres? Agua, 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 agua. ¿Verdad? Vamos, cabrón. Aquí están imágenes del round anterior. Hay dos manos que fallaron y ahí se resbaló sobre la lona que en esa zona está bastante mojada de la pelea anterior. De una manera en realidad de secarlo. Estamos ya en el cuarto asalto. Pelea pactada a 12. Este es boxeo, Telemundo Ford. La primera pelea estelar del 2011. Y hasta el momento hemos tenido desde el primer campanazo una pelea muy competitiva. Ambos entregándolo todo, tirándose con todo. Hácer atrás. Hácer atrás. Ahora podrá mantener laberinto del tren de pelea que ha llevado. ¿Podrá hacer lubrina? Metió bien la derecha de laberinto. Y ya tenemos algunos saludos a través de Twitter. Angelito Coronel, que nos manda felicitaciones a todos. Y también a Karim, el más nuevo integrante de este equipo de boxeo Telemundo Ford. También a mandar un saludo a Leonidas Domínguez, que está de cumpleaños hoy en Chicago y que está viendo boxeo Telemundo. ¡Buena zurda ahora! Un empujón. Nueva buena zurda conectó el barranquillero Urina. Ahora con guardia zurda. Lo ha hecho en varias ocasiones a través de este combate. El laberinto García. Lo que se abre mucho y es el que lo tocaba de este campo. El laberinto entra abierto por completo. Yo creo que si Urina lo caza bien, cuidado, porque Urina tiene una pegada fuerte. ¡Buételo! 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 Lo bien la derecha es que tira todos sus golpes con mucha fuerza al mexicano. De forma un poco desordenada, es cierto. Pero generalmente llegan a destino con efectividad. Este es volado de derecha. ¡Hacia atrás, Luto! ¡Hacia atrás! ¡Buételo! 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 ¡Buételo!